¿Qué tal chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2018-2. Soy el profesor César Villena a cargo del curso de aritmética. Lo que vemos hoy es teoría de la probabilidad. Teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios. Es decir, trata con las propiedades de los fenómenos aleatorios que dependen esencialmente de la noción de aleatoriedad y no de otros aspectos del fenómeno considerado. Dentro de las características podemos decir que se podrían repetir indefinidamente las observaciones bajo condiciones esencialmente invariables. Se es capaz de describir todos los posibles resultados de una observación aun cuando no sea posible establecer lo que será un resultado en particular. Los resultados individuales de las observaciones repetidas pueden ocurrir de manera accidental. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener de una sola observación realizada. Un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. La probabilidad de que suceda un evento queda definido entonces como probabilidad del evento A. La probabilidad del evento A queda como un cociente entre el número de elementos del suceso A dividido entre el número de elementos del espacio muestral. El espacio muestral se suele denotar con omega. El número de elementos sería el número de elementos de omega. Pongamos un ejemplo de lo más trivial. Pongamos un conjunto de personas. Varones. Mujeres. Pongamos varones 10. Mujeres 30. Si me piden aquí la probabilidad al seleccionar una persona al azar, la probabilidad de seleccionar un varón sería bastante rápida. Mi espacio omega sería la totalidad. El número de elementos de omega sería 40. Hay 40 personas. El evento A, el suceso A, es seleccionar un varón. ¿Cuántos varones hay? El número de elementos para el suceso. ¿Cuántos varones hay? Hay 10 varones. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un varón, la probabilidad del evento A de seleccionar un varón, sería cuánto? 10 de un total de 40. 10 de 40, un cuarto. ¿Cuál sería? Ahora, la probabilidad, bastante rápida también, de seleccionar a una mujer. Ah, ahora vamos a llamarlo evento B. La probabilidad de seleccionar una mujer sería, ¿cuántas mujeres hay? El número de casos para el evento B, 30. El número de casos totales, 40. 3 de 4. Bastante rápido. Pongamos un caso más complejo. Pongamos un otro ejemplo, un caso más complejo. ¿Cuántos varones hay? ¿Cuántos varones? ¿Cuántos varones? ¿Cuántos varones? Varones igual 10, 30. Por aquí pongamos 20. Por aquí pongamos 10. Por aquí los que son menores de edad. Por aquí los que son mayores de edad. Si me dijeran la probabilidad al seleccionar una persona de que sea varón mayor de edad. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea varón y mayor de edad? A, sencillo. ¿Cuántos varones hay? Voy a llamarlo probabilidad del evento A. Varones mayores de edad. ¿Cuántos hay? 20. ¿De un total de cuántas personas en total? 40 y 30. 70. Entonces sería 2 de 7. 2 séptimos. La probabilidad de que sea simplemente mujer. No me importa si es mayor o menor de edad. La probabilidad de que sea mujer. La probabilidad entonces del evento A. Ahora el evento A es que sea mujer. Sería. ¿Cuántas mujeres hay? 40. 40 de un total de 70. Lo cual resultaría ser 4 de 7. Bastante rápido. Ahora, algunas propiedades, algunas propiedades o características de la probabilidad. La probabilidad de un evento siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. ¿Qué significado tendría de que la probabilidad sea 0? La probabilidad 0 implica que el evento nunca va a suceder. Que la probabilidad salga 1. Que la probabilidad salga 1 significa que el evento siempre va a suceder. ¿Qué otra propiedad tenemos por aquí? La probabilidad de que suceda el evento A sumado con la probabilidad contraria al evento A debe ser igual a 1. En el ejemplo que habíamos visto ¿Cuál sería la probabilidad contraria a que sea mujer? Lo contrario a que sea mujer sería en el resultado o en el ejemplo dado es que sea varón. La probabilidad de que sea mujer sumado con la probabilidad de que sea varón resultará ser 1. un evento más o una propiedad más la probabilidad de A unido B lo cual se interpreta como la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección probabilidad de A interceptado B A y B son sucesos cualesquiera pero ¿qué sucede cuando A y B son excluyentes? ¿Qué sucede cuando A y B son excluyentes? A y B sucesos excluyentes ¿Qué serían sucesos excluyentes? Sucesos que no pueden suceder al mismo tiempo en el ejercicio anterior probabilidad de que sea varón o mujer no puede ser varón o mujer al mismo tiempo son sucesos excluyentes probabilidad de que sea menor o mayor de edad son sucesos excluyentes no puede ser menor y mayor de edad al mismo tiempo o mayor de edad al mismo tiempo entonces cuando los sucesos son excluyentes lo que estamos teniendo aquí es que la intersección es vacía si la intersección es vacía entonces la probabilidad de A unido B se traduce simplemente en la probabilidad de A más la probabilidad de B esos para sucesos mutuamente excluyentes tenemos ahora lo que es la probabilidad condicional o probabilidad condicionada ¿cómo vamos a denotar esto? vamos a denotar probabilidad A slash B ¿cómo es que se va a calcular? esto se va a calcular como probabilidad de A y B que suceda A y B al mismo tiempo dividido entre la probabilidad del evento B pero ¿qué significa esta probabilidad A slash B? ¿qué significa? significa la probabilidad lo entendemos así la probabilidad de que suceda el evento A dado de que B ya sucedió dado que B ya sucedió pongamos ejemplo de esto al lanzar un dado al lanzar un dado ¿cuál es la probabilidad de obtener número primo o de obtener un número primo dado que ya se obtuvo un número paro al lanzar un dado ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo dado que ya se obtuvo un número paro llamemos al evento A que es lo buscado número primo llamemos al evento B que es lo que ya sucedió número paro en el dado ¿quiénes son los resultados posibles en el dado? 1 2 3 4 5 y 6 ¿cuál sería la probabilidad de A intersectado B? eso quiere decir de que sea primo y para al mismo tiempo que sea primo y para al mismo tiempo ¿quiénes son números primos y pares al mismo tiempo? el único 2 entonces esto sería 2 de un total de 6 resultados posibles ¿y quién sería la probabilidad de B? la probabilidad de que el resultado sea par ¿cuántos números par tenemos en el dado? el 2 el 4 y el 6 tengo 3 resultados posibles de un total de 6 entonces a partir de esto yo podría calcular la probabilidad la probabilidad de A condicionado a B la probabilidad de que salga A dado de que el evento B ya sucedió esto sería 2 sextos probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad del evento B es decir 3 sextos al simplificar nos resulta 2 tercios eso sería la probabilidad condicionada veamos ahora la probabilidad total que sucede cuando hay muchos eventos incompatibles pero todos parte de un solo suceso como podemos entender esta situación a ver pongamos un ejemplo de manera directa los porcentajes de votantes del partido dignidad en 3 distritos electorales diferentes se reparten de la siguiente manera en el primer distrito el 21% en el segundo distrito pongamos el 45% y en el tercer distrito pongamos el 75% se selecciona un distrito al azar y un votante del mismo se selecciona aleatoriamente ¿cuál es la probabilidad de que vote por dicho partido? a ver aquí está el elector seleccionado ese elector seleccionado podría venir de cualquiera de los distritos podría venir del primer distrito podría venir del segundo distrito o podría venir del tercer distrito ¿cuál es la probabilidad de que sea del primer distrito? estoy seleccionando uno de un total de tres entonces la probabilidad de que sea del distrito uno es un tercio la probabilidad de que sea del distrito dos nuevamente uno como evento y tres como casos totales un tercio ¿cuál es la probabilidad de que sea del distrito tres del tercer distrito? nuevamente uno de tres como podemos notar la suma de todas las probabilidades de los tres distritos un tercio más un tercio más un tercio resulta ser uno ahora en el primer distrito podría votar por el partido dignidad como que no si vota por el partido dignidad pongamos aquí partido dignidad y otro partido que vote por el partido dignidad es un resultado del 21% en el distrito dos que sea del partido dignidad o podría ser de otro partido pero que sea del partido dignidad está dado el dato 45% en el distrito tres podría ser un elector del partido dignidad como podría ser de otro partido pero en el distrito tres la probabilidad de que sea del partido dignidad es el 75% la pregunta sería si se selecciona a un votante aleatoriamente cuál es la probabilidad de que vote por el partido dignidad yo quiero yo quiero la probabilidad de que vote por el partido dignidad pero ahora tengo muchos caminos por recorrer podría ser dignidad pero podría ser del distrito uno podría ser dignidad del distrito dos o podría ser dignidad del distrito tres a ver cómo entenderíamos esto probabilidad de dignidad del distrito uno sería que la probabilidad de dignidad del distrito uno sería 21% que sería 21 sobre 100 pero de que sea escogido ese primer distrito o ese distrito uno es un tercio entonces 21 sobre 100 por un tercio o ya interpretó el o podría escogerlo del segundo distrito lo cual sería quien 45% nuevamente por un tercio o el análisis es idéntico podría escogerlo del tercer distrito lo cual sería más 75% 75 sobre 100 por un tercio entonces la probabilidad de que recordemos a es seleccionar aleatoriamente a un elector del partido dignidad entonces la probabilidad del evento a queda como resultado esta operación la cual resultará ser 47 sobre 100 que puede quedar expresado como fracción o podría expresar expresado como número de décimo sucesos independientes cuando dos sucesos son independientes dos sucesos serán independientes cuando uno ocurre a continuación del otro y en este caso tendríamos que la probabilidad de que suceda A y B al mismo tiempo sería la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B veamos un ejemplo aquí una urna contiene cuatro fichas de color azul pongamos cuatro azules nueve fichas de color blanco nueve blancas se extraen dos fichas sucesivamente y sin reemplazo cuál es la probabilidad de que las dos fichas resulten de color azul a ver se extraen dos fichas sucesivamente y sin reemplazo cuál es la probabilidad de que las dos sean azules a ver para que la probabilidad de que ambas sean azules A es la primera ficha y B es la segunda ficha quiero que ambas sean azules entonces primera ficha azul segunda ficha azul la probabilidad de que suceda A y B extraigo la primera cuál es la probabilidad de que sea azul hay cuatro de un total de trece disponibles trece fichas en total ya extraje una ahora al extraer la segunda si ya extraje una azul ya no tengo cuatro azules disponibles solo quedan tres azules disponibles tres azules de un total de cuantas ya extraje una ya no van a haber en total trece sino habrán sólo doce al operar esto tercia tercia cuarta cuarta nos quedará un treceavo entonces la probabilidad de que ambas fichas sean azules sería un treceavo bien chicos eso es nuestro resumen teórico pasemos ahora a los ejercicios ejercicio uno el gerente de una tienda comercial desea evaluar las compras que se realizaron según el método de pago y el distrito donde se realizó los resultados se muestran en la tabla adjunta tenemos allí la tabla el método de pago y el distrito método de pago con tarjetas de crédito visac mister card y peruvian express si se selecciona al azar una compra ¿cuál es la probabilidad de que esta se haya realizado en barranco o pagado con mister card? a ver llamemos B a la compra que se realiza en barranco llamemos a M cuando se paga con mister card lo que me están pidiendo es la probabilidad de que se haya realizado en barranco o unión pagado con mister card lo que me están pidiendo es la probabilidad de barranco unido con mister card pero yo sé que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de barranco más la probabilidad de mister card menos la probabilidad de la intersección entonces ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? probabilidad de barranco ¿cuánto hay en totalidad en barranco? 6 6 y 9 la totalidad en barranco sería 21 21 de un total de ¿cuántos? ah entonces necesito la suma de todos en Santiago de Surco ¿cuánto sería la suma? 7 11 y 5 23 en Chorrillos 5 7 y 6 18 y en Miraflores un total de si sumamos todo 8 9 y 7 24 y el total de compras sería ¿cuánto? 86 entonces ¿cuál sería la probabilidad de que la compra se haya realizado en barranco? las compras que se realizaron en barranco son 21 21 de un total de 86 compras ahora la probabilidad de que se haya pagado con Mr. Car son 86 compras ¿cuántas son las que se apagaron con Mr. Car? si sumamos todo esto 11 más 6 más 7 más 9 nos daría 33 entonces la probabilidad de que la compra se haya realizado con Mr. Car o el pago se haya hecho con Mr. Car es 33 de 86 menos la probabilidad de que se haya realizado en barranco y pagado con Mr. Car ¿cuál es la probabilidad de que se haya realizado en barranco y pagado con Mr. Car? barranco y Mr. Car la intersección lo tenemos aquí barranco y Mr. Car ¿cuánto? 6 6 compras de un total ¿de cuántas? 6 compras de un total de 86 entonces finalmente vamos a tener que la probabilidad de que la compra se haya realizado en barranco o pagado con Mr. Car sea 48 de 86 que simplificado obviamente resultaría ser 24 de 43 considere dos sucesos A y B de un mismo espacio muestral omega la probabilidad de que suceda A es 0,4 y la probabilidad de que suceda B es 0,7 determine los posibles valores máximos y mínimos de la probabilidad de A interceptado B de A y B en ese orden respectivamente máximos y mínimos para facilitar los cálculos 4 y 7 entonces vamos a suponer que el total del espacio muestral es 10 supongamos que hay un total de 10 personas las que son o las que gustan del equipo A o de la lectura A o los que practican el ajedrez son 4 de esa manera la probabilidad de A sería 4 de 10 la probabilidad de B ¿quién sería la probabilidad de B? 7 0,7 lo cual sería 7 que prefieren el básquet o la lectura del tipo B o el equipo B 7 de un total de 10 ¿si? cumplo con las condiciones de que la probabilidad de A 0,4 4 de 10 y la probabilidad de B y la probabilidad de B 7 de 10 0,7 pero yo quiero los posibles valores máximos y mínimos de la probabilidad de A y B al mismo tiempo a ver hagamos un pequeño bosquejo por aquí por aquí A por aquí B yo sé que mi espacio total es 10 yo quiero mínimo para A intersectado B los que prefieren A son 4 los que prefieren B son 7 el mínimo para la intersección A sencillo lo mínimo aquí para mínimo y en el otro lado haría para máximo si yo quiero lo mínimo de la intersección sencillo sería 0 pero en A tienen que haber 4 por lo tanto pondría 4 y en B tienen que haber 7 pero dime al colocar de esta manera ¿cuánto sería nuestro universo? nuestro universo sería 4 más 0 más 7 11 y yo sé que mi universo era 10 no se puede entonces me estoy excediendo en 1 ese 1 que me estoy excediendo ¿dónde debería estar colocado? ese 1 que me estoy excediendo en 4 y 7 debería estar colocado en la intersección tengo 1 en la intersección en A tienen que haber 4 por lo tanto colocaría 3 en B tienen que haber 7 ya tengo 1 en la intersección por lo tanto tendrían que haber 6 de esta manera la probabilidad de A intersectado B mínimo sería ¿cuánto? 1 de 10 ahora veamos para el máximo evento A evento B yo quiero que haya la máxima cantidad ahora en la intersección ¿cómo podría ser que exista la máxima cantidad en la intersección? en A tienen que haber 4 en total y en B tienen que haber 7 en total A en A tienen que haber 4 esos 4 los voy a poner en la intersección en B tienen que haber 7 ya tengo 4 por aquí 3 A hice que todo A esté dentro de B ¿y por qué no hacer que todo B esté dentro de A? ¿qué pasaría si hacemos todo B dentro de A? es decir ponemos aquí 7 pero en A tienen que haber 4 ya me excedí no es posible colocar 7 allí lo máximo que puedo colocar en la intersección es 4 por aquí 0 y en B para completar los 7 3 entonces tenemos aquí ahora que la probabilidad de A intersectado B del tipo máximo sería ¿quién? 4 de 10 4 décimos que simplificado sería 2 quintos entonces tenemos ya máximo y mínimo el orden que nos pedía era máximo y luego mínimo entonces 2 quintos y un décimo 2 quintos y un décimo lo tenemos ya ejercicio 3 un ingeniero encargado del área de logística de una empresa considera que la probabilidad de que un trabajador cometa un error por falta de capacitación es de 0 35 por irresponsabilidad en el trabajo es de 0 45 siendo estos eventos independientes ¿qué quería decir que los sucesos eran independientes? recordemos por aquí siendo estos sucesos independientes si los sucesos eran independientes lo que teníamos era de que la probabilidad de A intersectado B era igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B tengamos eso allí en mente dice se selecciona al azar un trabajador que cometió un error ¿cuál es la probabilidad de que el error se haya producido debido a por lo menos uno de los motivos especificados? A entonces a ver aquí para detallar un poquito A ¿quién sería? A sería error por falta de capacitación error por falta de capacitación y B sería error por irresponsabilidad entonces que cometa un error ¿cuál es la probabilidad de que el error se haya producido debido a por lo menos uno? ¿qué quiere decir por lo menos uno? a ver si nosotros visualizamos aquí como conjunto tengo A tengo B por lo menos uno ¿quién sería la región de por lo menos uno? como mínimo uno ¿puede haber cometido los dos errores? sí entonces por lo menos uno aquí sería cometer solo uno solo A por aquí solo B y aquí serían ¿quién? A y B ¿puede cometer los dos errores? sí entonces lo que yo estoy buscando lo que yo estoy buscando es la probabilidad de A unido B eso es lo que yo estoy buscando pero la probabilidad de la unión ¿quién era la probabilidad de la unión? recordemos ¿quién era la probabilidad de la unión? la probabilidad de la unión resulta ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección la probabilidad de A lo tengo la probabilidad de A 0.35 la probabilidad de B también lo tengo 0.45 lo que me falta es la probabilidad de la intersección pero puedo hallarlo ¿por qué? por los datos que ya tenemos probabilidad de A intersectado B es igual a quién probabilidad de A por probabilidad de B la probabilidad de A por falta de capacitación es 0.35 entonces tendríamos 0.35 multiplicado por la probabilidad de B la probabilidad por irresponsabilidad que sería 0.45 0.35 por 0.45 esto nos va a resultar 0.1575 ya tengo la probabilidad de la intersección entonces con ello ya podría encontrar la probabilidad de A unido B la probabilidad de A unido B sería la probabilidad de A 0.35 más la probabilidad de B 0.45 menos la probabilidad de la intersección recién calculado 0.1575 sumado esto nos resultaría 0.6425 0.6425 debemos darle forma lo cual sería 0.6425 dividido entre 10.000 obviamente podemos simplificar esto y nos resultaría 0.257 sobre 0.400 el jefe de personal de una compañera de una compañía minera asignó a los ingenieros Raúl Natalia Pedro y Rebeca las oficinas 1 2 3 y 4 respectivamente es decir Raúl va a la oficina 1 Natalia a la oficina 2 Pedro a la oficina 3 y Rebeca a la oficina 4 para que realicen entrevistas de trabajo en su local de Miraflores el secretario no estaba enterado de esta distribución por lo que en ausencia del jefe de personal asignará las oficinas de manera aleatoria cuál es la probabilidad de que los cuatro ingenieros sean asignados a las oficinas correctas a ver nuestro evento A nuestro evento A es que sean asignados a las oficinas correctas la probabilidad de que sean entonces asignados a las oficinas correctas tendría que ser el número de casos favorables al evento o el número de casos en las que se puede dar el evento dividido entre el número de casos totales vamos a ponerlo así número de casos favorables al evento A dividido entre el número de casos totales otra manera de poder escribirlo nada más esto ¿quién sería? ¿cómo podría calcular el número de casos favorables a A? solamente hay una manera en la que el ingeniero asignó o el jefe de personal asignó asignó Raúl a la oficina 1 Natalia a la oficina 2 Pedro a la oficina 3 y Rebeca a la oficina 4 solamente hay un ordenamiento asignado entonces los favorables al evento son 1 dividido entre el número de casos totales ¿de cuántas maneras diferentes se podrán ordenar esas 4 personas en las 4 oficinas? ordenar 4 elementos en oficinas ¿cómo podría ordenar a 4 elementos en 4 oficinas? ah eso se vio el tema anterior eso sería una permutación de 4 elementos entonces esto ya se acabó tendríamos 1 sobre la permutación de 4 la permutación de 4 es 24 ejercicio 5 en la facultad de ciencia matemática los profesores Fernando y Geraldín son distribuidos al azar en 3 oficinas numeradas con 309 209 y 109 si ambos pueden ser asignados a la misma oficina ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos le corresponda la oficina 209? a ver si a ninguno de ellos le va a corresponder la oficina 209 entonces mi evento a mi evento a buscado es que solo le corresponda o que solo sean asignados a quién asignados a la oficina 109 o la oficina 309 si a ninguno le corresponde la oficina 209 es porque están asignados a la 109 o a la 309 Fernando puede ser asignado a cualquiera de las dos oficinas y Geraldín también puede ser asignada a cualquiera de las dos oficinas entonces la probabilidad de mi evento a sería Fernando puede ser asignado a cualquiera de las dos y Geraldín puede ser asignada a cualquiera de las dos esos son los casos favorables y el número de casos totales ¿quién sería el caso totales? Fernando puede ser asignado a cualquiera de las tres y Geraldín a cualquiera de las tres se acabó el ejercicio favorables cuatro totales nueve no hay más que hacer una organización de defensa del consumidor estudió los servicios dentro del periodo de garantía que ofrecen las 30 distribuidores de automóviles en la ciudad de Lima sus hallazgos se resumen en la siguiente tabla buen servicio dentro del periodo de garantía mal servicio dentro del periodo de garantía 10 años o más en el negocio menos de 10 años en el negocio y los valores respectivos de 16 4 10 y 20 se selecciona aleatoriamente a uno de los distribuidores de la ciudad de Lima y este ha permanecido 10 años o más en el negocio ¿cuál es la probabilidad de que ofrezca un buen servicio de garantía? se ha seleccionado uno y ya resulta que tiene más de 10 años en el servicio 10 o más años en el servicio o en el negocio entonces ¿cuál es la probabilidad de que ofrezca un buen servicio? estoy en un caso de una probabilidad condicionada porque hay algo que ya sucedió veamos A y B el evento A es lo buscado ¿cuál es lo buscado? buen servicio el evento B es lo que ya sucedió ¿qué es lo que ya sucedió? tiene 10 años o más en el negocio lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que ofrezca un buen servicio A dado que ya sucedió que la empresa seleccionada tiene más de 10 años en el negocio y esto lo conozco la probabilidad de A dado B la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de A intersectado con B dividido entre la probabilidad de B entonces en el ejercicio A intersectado con B sería buen servicio y más de 10 años en el negocio ¿dónde estaría buen servicio y más de 10 años en el negocio? busco en mi tabla la intersección con 10 años y buen servicio 16 entonces sería 16 de un total de cuántos en total 16 de un total de cuántos en total 16 20 20 40 y 10 50 un total de 50 coloquemos por aquí entonces sería 16 de 50 y la probabilidad de B B es 10 años en el negocio ¿cuántos son los que tienen 10 años en el negocio? 10 años en el negocio ¿cuántos son de 10 años o más en el negocio? 16 y 4 lo cual resulta ser 20 la probabilidad de que sea 10 años o más en el negocio es 20 de cuánto? 20 de 50 obviamente los 50 se cancelan y esto nos quedaría 16 entre 20 que sería 8 entre 10 y 8 entre 10 fácilmente lo llevamos a 0,8 ejercicio 7 advierto que este ejercicio está mal planteado Mario se compromete a enviar por correo una encomienda a Susana la probabilidad de que Mario envíe la encomienda por correo es 0,8 la probabilidad de que el correo pierda la encomienda es 0,1 y la probabilidad de que el encargado no entregue la encomienda es 0,9 si Susana no recibe la encomienda si Susana no recibe la encomienda ¿cuál es la probabilidad de que Mario no la haya enviado por correo? a ver tratemos de interpretar esto por aquí está Mario la probabilidad de que envíe la encomienda la probabilidad de que envíe la encomienda es de 0,8 0,8 cuando envía la encomienda la probabilidad de que no la envíe ¿cuál sería la probabilidad de que no la envíe? ya sabemos que la probabilidad del evento más lo contrario tendría que sumar 1 si ya tengo 0,8 la probabilidad de que no lo envíe tendría que ser 0,2 de esa manera suman 0,1 ahora continuamos leyendo la probabilidad de que el correo pierda la encomienda es 0,1 por aquí la probabilidad de que pierda la encomienda sería 0,1 la probabilidad de que el encargado no entregue la encomienda es de 0,9 entonces Mario entrega la encomienda, la envía pero el encargado no la entrega después pierde y el encargado no la entrega que el encargado no la entregue es la probabilidad de ¿cuánto? de 0,9 a ver, tratemos de interpretar un poco qué es lo que nos ha querido decir el ejercicio para tratar de corregirlo olvidemos esto de que no la entrega si la probabilidad de que pierde es de 0,1 la probabilidad de que no la pierda la probabilidad de que no se pierda tendría que ser de ¿cuánto? de 0,9 ahora si no se pierde en el caso de que no se pierda ¿sí? aclarando eso en el caso de que no se pierda la probabilidad la probabilidad de que no se entregue el encargado no la entregue es de ¿cuánto? de 0,9 y la probabilidad de que sí lo entregue es de ¿cuánto? si ya tengo 0,9 para completar 0,1 me dice si Susana no recibe la encomienda ¿cuál es la probabilidad de que Mario no la haya enviado por correo? a ver vamos a poner aquí nuestros eventos nuestro evento A es no recibe la encomienda no recibe la encomienda evento B Mario no la ha enviado la encomienda Mario no envió la encomienda me dice ¿cuál es la probabilidad de que Mario no la haya enviado? si es que Susana no recibe la encomienda ¿cuál es la probabilidad de que Mario no la haya enviado? la probabilidad de ¿quién me están pidiendo? de que Mario no la haya enviado dado que ¿qué es lo que ya sucedió? Susana no recibe la encomienda entonces me están pidiendo la probabilidad de B condicionado A y esta probabilidad de B condicionado A sería la probabilidad de B intersectado con A dividido entre la probabilidad de A ¿cómo calculamos ahora la probabilidad de B intersectado A? es decir Mario no envió la encomienda y Susana no lo recibe mira aquí mira aquí en nuestro esquema si Mario no envía la encomienda entonces no lo recibe si Mario no envía la encomienda que es 0,2 entonces Susana no la recibe ¿quién sería la probabilidad entonces de que Mario no envíe la encomienda y Susana no la reciba? ¿eso sería cuánto? un 0,2 aquí arriba en la parte superior tendríamos un 0,2 si no la envía no la recibe ahora me falta la probabilidad de A y A es no recibe la encomienda Susana no recibe la encomienda ¿cuáles son todos los caminos que me llevan a cuando Susana no recibe la encomienda? por aquí tengo un camino si se pierde Susana no recibe la encomienda entonces ¿quién sería? 0,1 por 0,8 hago el cálculo por aquí abajo 0,1 la probabilidad de A 0,1 por 0,8 ¿qué otro camino podría darse para que no la reciba? ah por aquí si no se lo entrega no recibe el otro camino sería ¿quién? 0,9 por 0,9 por 0,8 podría darse un camino más si no lo envía obviamente no lo va a recibir entonces tengo un camino más ¿qué sería? ¿quién? más 0,2 sumemos todo ello operando y sumando todo esto tendríamos 116 entre 125 entonces reemplazamos eso aquí la probabilidad de A 116 sobre 125 lo cual resultaría ya luego de simplificar un quinto por aquí 0,2 25 sobre 116 en el ejercicio 8 8 amigos entre ellos Marta y Eloy asisten a una reunión y solo encuentran una fila de 6 asientos adyacentes desocupados ¿cuál es la probabilidad de que al sentarse al azar Marta y Eloy estén sentados juntos? entonces nuestro evento A es Marta y Eloy juntos la probabilidad la probabilidad del evento sería números casos favorables a A dividido entre el número de casos totales ¿cuántos casos favorables hay a A? ¿cuántos casos favorables hay al ordenar 8 amigos en 6 asientos de que Marta y Eloy estén juntos? primero selecciono a Marta y Eloy de esos 8 amigos entonces si Marta y Eloy ya están en esa fila de 6 asientos a ver veamos por aquí para ver como es que se da el ordenamiento 3 4 5 6 ya está Marta y ya está Eloy me quedan 4 asientos disponibles pero de los 8 amigos ya fueron seleccionados 2 me quedan 6 amigos para sentar en estos 4 asientos ¿cómo puedo sentar a 4 amigos de un total de 6? debo seleccionar a 4 de esos 6 que están quedando seleccionar 4 de un total de 6 combinatoria 4 6 supongamos que los seleccioné X Y Z y W ya están seleccionados pero si Marta y Eloy están siempre juntos esto lo hemos visto anteriormente se comportan como un solo elemento tengo que ordenar ahora todos estos elementos ¿cuántos son los elementos que debo ordenar? son 5 elementos lo que debo ordenar ¿cómo ordeno 5 elementos? 5 elementos vía una permutación de 5 pero internamente Marta y Eloy pueden ordenarse de permutación de dos maneras Marta Eloy Eloy Marta internamente es una permutación de dos maneras ya tengo los casos favorables al evento A ya tengo el número total de casos en los cuales Marta y Eloy están juntos para calcular la probabilidad necesito dividirlo entre el número de casos totales el número de casos totales serían ¿cuántos asientos? 6 asientos en esos 6 asientos debo ubicar a 8 amigos obviamente debo seleccionar solo a 6 entonces selecciono 6 de un total de 8 y una vez que ya están seleccionados X Y Z W M y no necesariamente Marta sino alguien más debo una vez seleccionados debo ordenarlos ordenar ¿cuántos elementos? 6 elementos ¿cómo se ordenan 6 elementos? vía permutación de 6 entonces nuestra probabilidad de A queda ahora por operar combinatoria 4 6 4 factorial 2 factorial 4 factorial permutación de 5 5 factorial permutación de 2 2 factorial todo dividido combinatoria 8 6 8 factorial 6 factorial 2 factorial permutación de 6 6 factorial esto sería 6 factorial el 5 factorial lo degrado al 4 factorial y me quedaría por 5 el 2 factorial lo puedo cancelar con el 2 factorial pero prefiero cancelarlo con el de abajo de esta manera ¿qué es lo que tendría ahora? me quedo con ese 2 factorial que sería 2 por aquí abajo 6 factorial 6 factorial se cancelaron me queda 8 factorial que sería 8 por 7 por 6 factorial 6 factorial 6 factorial se cancelan 2 mitad 1 mitad 4 me quedaría 5 sobre 28 entonces la probabilidad de que al sentarse Marta y Eloy estén siempre juntos 5 de 28 ejercicio 9 en una estación de servicio el 40% de los clientes compran gasolina regular el 35% compran gasolina plus el 25% compran gasolina premium a ver aquí está la estación de servicio 40% compran gasolina regular gasolina regular el 40% 35% gasolina plus gasolina plus 35% solo el 30% ah 25% compran gasolina premium gasolina premium el 25% de los clientes que compran gasolina regular solo el 30% llena tanque entonces por aquí gasolina regular hay los que llenan tanque que sería el 30% de los que compran gasolina plus el 60% llenan los tanques gasolina plus los que llenan los que llenan el tanque son 60% mientras que los que compran gasolina premium el 50% llenan sus tanques en premium llena el tanque 50% 50% ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente cliente llene su tanque? ¿cuál sería la probabilidad de que uno de los clientes que asista a esa gasolinera o a esa estación de servicio llene su tanque? ah llene tanque entonces debo buscar todas las ramas donde está llene tanque llene tanque 30% pero está condicionado a un 40% llena tanque 60% pero condenado a un 35% llena tanque 50% condicionado a un 25% entonces la probabilidad total de que llene tanque sería ¿quién? 30% pero condicionado ¿a quién? a un 40% que son los que asisten o los que llenan con gasolina regular o podría suceder un 60% condicionado a un 35% que son la gasolina plus o podría ser un 50% obviamente condicionado a gasolina premium que es 25% probabilidad total lo único que nos queda es operar todo ello al operar todo ello obtenemos 91 de 200 entonces la probabilidad de que uno de los clientes llene su tanque va a ser 91 de 200 ejercicio 10 en cierto país el 70% de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo son posteriormente localizadas de las aeronaves que son localizadas el 60% cuentan con un localizador de emergencia mientras que 90% de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador una nave que tiene localizador de emergencia ha desaparecido ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada? a ver por aquí está nuestra aeronave la probabilidad de que sea localizada nuestra nave ligera la probabilidad de que sea localizada es de ¿cuánto? 70% entonces la probabilidad de que no sea localizada tendría que ser para completar 30% ahora si es localizada te dice el 60% cuentan con un localizador de emergencia por aquí tienen localizador ¿cuántas son las que tienen localizador? un 60% ¿cuántas son las que no tienen localizador? entonces no localizador las que no tienen localizador entonces tendrían que ser un 40% ahora de las no localizadas mientras que 90% de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador a ver de las no localizadas localizador de las no localizadas también tendría las que tienen localizador y por aquí las que no tienen localizador me dice que 90% de las aeronaves no cuentan con dicho localizador entonces las que no tienen localizador son 90% y las que tienen localizador entonces tendrían que ser un 10% me están pidiendo una probabilidad condicionada porque me dice una nave que tiene localizador de emergencia ha desaparecido cuál es la probabilidad de que no sea localizada me están pidiendo la probabilidad de no localizada la probabilidad de que no sea localizada dado que qué es lo que ya sucedió tiene localizador una nave que tiene localizador ha desaparecido lo que ya sucedió es que tiene localizador entonces esto quién sería la probabilidad de no localizada intersectado con que tenga localizador no localizada con que tenga localizador quién sería no localizada pero al mismo tiempo tiene localizador no localizada y al mismo tiempo tiene localizador me concentro en esta rama esta rama quién sería 10% multiplicado por 30% ahora me falta quién la probabilidad de que tenga localizador quién sería la probabilidad de que tenga localizador ah tiene localizador está en dos ramas tengo una rama por aquí de 0.30 0.10 de 30% y de 10% y tengo otra rama por aquí que tiene localizador que sería 60% y 70% entonces quién sería sería 10% multiplicado por 30% adicionado a quién ya sumé esta rama a la otra rama porque en la otra rama también tiene localizador 60% multiplicado con 70% lo único que nos queda ahora es operarlo 42 más 3 45 y arriba solo 30 45 y 30 sería esto entonces 0.3 sobre 0.45 3 de 45 si lo simplificamos esto resulta igual a 1 de 15 un quinceavo eso ha sido todo por hoy espero que haya sido de su agrado que sea que sea que sea que sea que sea que sea